Yeah, yeah, Jibus, family, dímelo Mike, yeah, Derek Music Jesús me sacó de los dos y no vuelvo pa' atrás Ahora estoy limpio por la sangre de Yeshua Y es que estamos clings, 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 clings burglar Que estamos clings, 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 clings Y eres tanquillao' como Instagram con Agustín Solo y en fin le haz a su motín Infúmate para los millonarios y un blinnink Y aunque le falle a Jesús él me posee a Mosty, LinkedIn Así suena la cabeza el diablo Les retumba la nerona cada vez que acto Then te debo para llamar a la policía Porque las ovejas tienen un testigo en el estable Parcero certero yo soy sincero pois no quiero rerefero Por mí ven no pasa panitaην clara no es pasajero soy tú me puso las pilis Hわ es que tamo tлин, 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 tlén, 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 tlin, tlén, 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 tlén. ablo tlén, 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 tlén. Y es que tamo tlén, 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 tlén. La bendición que yo tengo no me la pueden quitar La bendición que yo tengo no me la pueden robar Y es que eso a mí me dijo que él es mi papá Y es que eso a mí me dijo Dale cabecea, 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 cabecea ¿Quién vive? Cristo Cabecea, 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 cabecea A su nombre, Gloria Cabecea, 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 cabecea ¿Quién vive? Cristo Cabecea, 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 cabecea Por su nombre Y es que estamos Bling 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 bl Vale, vamos, vamos Lyyah You was family, baby Take music Dímelo, Mike